Y hace unos días un agente de Guardia Civil fue arrollado por un vehículo en Tenerife. Estaba realizando un control de alcoholemia. Al conductor se le acusa de un delito de atentado contra la autoridad que está castigado con pena de cárcel. A esta hora se está realizando uno de esos controles. Vamos en directo hasta allí. María Herrera, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Antonio. Buenos días, Canarias. Sí, estamos en esta zona de la TF2, esa conexión que une el norte de la isla de Tenerife con el sur. Y hoy punto de verificación de velocidad, pero también de alcohol y drogas. A esta hora de la mañana se está realizando un control. Vemos que los agentes tienen señalizada la zona. Y vamos a comentar con el teniente Juan Carlos Alonso Marín sobre esta situación, estas circunstancias que pasaron hace prácticamente unos días a comienzos de este mes de julio. Con ese atropello decimos, teniente, que tenemos todo bien señalizado, pero aún así hay que extremar la precaución porque un compañero fue arrollado hace unos días. Sí, buenos días. El día 2 tuvimos la desgracia de que un compañero, durante la realización de un control de alcoholemia, un conductor hizo caso omiso a las órdenes que se le dio para que se detuviera. En un breve momento frenó, parecía que iba a detenerse, pero aceleró y atropelló a un compañero en ocasión de las lesiones que tuvo que ser ingresado en el hospital. Usted estuvo en ese momento, cuando fue el accidente, llegó unos minutos más tarde, y en esta ocasión la persona que cometió ese accidente, en este momento se encuentra en prisión y es que está penado con hasta tres años, ¿verdad? Sí, efectivamente. Después de la fuga y una serie de investigaciones, pudimos dar con el paradero de este conductor, se puso a disposición judicial y se decretó por parte de la autoridad judicial el ingreso en prisión. Efectivamente, conlleva una pena el atentado de la autoridad entre uno y tres años. ¿Cómo se organizan, teniente, para llevar a cabo estos controles? Nosotros tenemos un plan que se realiza mensualmente entre la Jefatura del Subsector de Tráfico y la Jefatura Provincial de Tráfico, en la cual se establecen los controles tanto de alcohol como de drogas y de velocidad. Una vez se establecen los puntos, se realizan los mismos. Nos eligen lugares que tengan seguridad, tanto para los usuarios como para la fuerza que está realizando dichos controles. ¿Y las medidas de seguridad? Vemos que están en la señalización, pero poco más, ¿no? Valizar la zona, que se hacernos visibles, que la gente no se sorprenda al vernos. Utilizar la ropa que llevamos, que al fin y al cabo son épis. La ropa nuestra amarilla con reflectantes y demás. Y nunca perder la vista de la circulación, porque claro, nosotros también podemos ser objeto de un accidente, un atropello. Y a esta hora de la mañana, pues ya ha habido algunas personas que han sido multadas en esta ocasión. Estamos hablando de personas bajo los efectos de la droga. Y también me comentaba como un accidente en la autopista del norte y bajo los efectos del alcohol, esa persona. Sí, efectivamente. Ahora mismo estamos realizando un control de velocidad de alcohol y drogas. Y aparte de los excesos de velocidad, también hemos detectado un conductor que ha dado positivo en drogas. Y de hecho hemos tenido que desplazar un equipo de atestados que tenemos aquí con nosotros a la autopista del norte, porque ha habido un accidente y uno de los conductores daba una tasa positiva de alcohol. Ha sido hace 45 minutos aproximadamente. ¿Aumentan en verano las inflexiones, teniente? Tampoco puedo decirlo, porque aquí es que en la isla todo el año hay circulación. O sea que no notamos tampoco ni más ni menos. Pues muchas gracias por atendernos y van a seguir con ese control por la seguridad de todos los ciudadanos. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Pues Antonio, a esta hora de la mañana, vemos cómo se realiza este control en la TF2, en esa conexión bastante de tráfico del norte con el sur de la isla. Y como nos comentaba el teniente, pues personas ya que a esta hora tan pronto, bajo los efectos de la droga y también bajo los efectos del alcohol. Pues mucha responsabilidad y a cumplir con la normativa de tráfico. Gracias María, buenos días. Buenos días. Adiós. Adiós. Gracias.